en el modo menor como en el modo mayor también tenemos opciones de tocar los montunos o tumbados de varias formas lo más básico es enlazar primer grado en estado fundamental cuarto grado en estado fundamental y quinto grado en estado fundamental con acordes tríadas o sea do menor fa menor y sol mayor entonces uno puede hacer clave 2 3 utilizando pregunta pregunta respuesta o también arpegios de forma ascendente o de forma descendente voy a hacer y ¡Gracias! 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 O de forma ascendente Escuchen un numerito que grabó Johnny Pacheco Cantando Pete El Conden El sonero por ejemplo Ok, esta es una progresión armónica muy usual Bueno, entonces también se puede combinar Primera inversión de Do menor, Mi bemol, Sol natural y Do Sol, Do, Mi, mano derecha Estado fundamental, Fa menor, Fa, La bemol y Do Primera inversión de Fa menor, La bemol, Do y Fa Y Sol mayor lo mismo Sol, Si, Re, Si, Re, Sol La mayoría de estos montunos se tocan en dirección clave 2-3 Pero también se pueden tocar 3-2 Pero lo más usual es 2-3 Bueno, otra forma es tocarlo así Aquí podemos hacer como un segundo grado Menor 7 bemol 5 Como si fuera un Re menor pero con la quinta disminuida Que es como si equivale a un Fa menor 6 Entonces me quedaría así Ok, el Sol en esta inversión Segunda inversión de Sol mayor Entonces sería Do menor Estado fundamental En este caso sería dos opciones Re menor 7 Re menor disminuido O un Fa menor 6 En inversión Y un Sol Sol triada natural Ok, podemos hacer esto también Sol y De B bajo O en doble octava ¿No?